Hace algunas semanas Cafeño lanzó una convocatoria que se llama Expresa. Ellos están buscando 5 artistas para pintar los murales de sus sucursales. Esta convocatoria terminaba el 25 de febrero y eso me tenía un poco afligida. Por suerte la aplazaron un poquito y ahora termina el 28 de febrero y eso me da un poco de alivio para poder terminar la propuesta que quiero presentarles. Que estoy armando gracias a la ayuda de todos ustedes. Y si vos sos artista y querés participar, mandate al Instagram de Cafeño y busca en su biografía un link y entérate de toda la data de esta convocatoria y mostrales lo talentoso que sos.